Atención a esta noticia que es muy fuerte, dice la alarma de Washington, dice maestros coránicos en el tráfico de menas a Canarias. La oficina de vigilancia y lucha contra la trata de personas ha emitido este verano un informe sobre tráfico de personas y hace especial análisis sobre África Occidental acerca de la inmigración irregular que llega a Canarias en embarcaciones de forma irregular. Esta oficina contra la trata de personas ha emitido un informe en el cual habla de la llegada de personas a Canarias. El texto del Departamento de Estado norteamericano cita a las islas y menciona los acuerdos que desde 2003 tiene España con países como Mauritania, territorio del que precisamente este mes de julio se marcha su embajadora a ocupar otro destino. En el epicentro de los problemas que tienen los niños migrantes no acompañados en origen antes de embarcarse en Cayucos hay un colectivo docente de especial relevancia, profesores de escuelas coránicas. Los mandan a buscar dinero a la calle y facilitan que se conviertan en blanco perfecto para que las mafias los usen para levantar dinero a sus familias ofreciendo traslados. Atención amigos, que es que esto de los menas tiene muchísimas cosas detrás. Porque claro, si estamos hablando de tráfico de personas, el tráfico de drogas y luego también ese tráfico de controlar a esas personas que encima son menor de edad, que es muchísimo más fácil de controlarlos, por medio de esos maestros coránicos que encima pueden incitarles o enseñarles algo que no se debe. Bueno, ahí puede haber de todo. O sea, todo lo que nos podamos imaginar pues puede estar ahí. Lo que pasa es que son cosas complicadas. Ni todos los menas serán coránicos. En fin, el único problema es que están entrando sin parar, cada día entran y esto es lo que no se puede concebir. O sea, no podemos estar en una situación en la que no existe política sobre las migraciones. No existe política de inmigración. Entonces, como no existe, pues una cosa que se podría hacer perfectamente es combatir las mafias para que eliminadas las mafias, eliminados aquellos individuos que se están forrando, pues usted evita que entren los menas y los no menas. Los menas, los inmigrantes en general, todos los ilegales. Esto lo han hecho en Grecia y lo han hecho en Italia. Pero claro, se han movido, han hecho, tienen una política de inmigración que ha sido ir a hablar con los países en donde funcionan esas mafias, trabajar duramente para impedir que lleguen las mafias e impedir que nadie entre. Porque una vez que tienes los de menas dentro, una vez que los tienes, ahora mismo hay 6.000 en Canarias, en este momento, que no vas a poder ya repatriar porque son menas. Y eso, la legislación de los derechos humanos de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de España, te hace que no los puedas repatriar. Porque además, por otra parte, es difícil saber dónde están. Por tanto, lo que tiene que ocurrir es que no entren, porque una vez que entren, ya sí que tienes un problema y gordo. Y la previsión que hay es que en 6 meses, si ahora tenemos 6.000, van a ser 16.000. Porque están entrando sin parar.